Regresamos con más noticias, más información aquí en TBC Noticias Territorio. Vamos al caso que aquí se destapó, vamos al caso que aquí se dio a conocer y fue este hostigamiento, este acoso sexual de un profesor de la prepa 9 hacia una joven alumna de apenas 16 años. Le hemos dado seguimiento y como usted sabe, ha habido noticias recientes, afortunadamente noticias positivas para la familia de esta joven y también para ella. Ayer la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación para la UNAM y hoy le presentamos una entrevista exclusiva con la víctima y la mamá de esta jovencita que fue acosada. Y ponga mucha atención en estos testimonios porque ellas están reflejando que la UNAM no les habían prestado oídos a esta denuncia. El caso de acoso y agresión sexual hacia una alumna de la preparatoria 9 sigue vigente. Después que la CNDH dio a conocer una recomendación a la UNAM, la madre de la víctima espera el apoyo de la institución. La UNAM fue respaldada por la CNDH, pero espero que la UNAM realmente igual me apoye y de la misma manera como, espero que me apoye más o, porque realmente a lo largo de todo este año no he visto gran, ni siquiera apoyo como dijo la CNDH, ni siquiera psicológico ni jurídico. Hasta el momento la UNAM no se ha acercado a la alumna de 16 años. ¿La universidad se ha acercado contigo después de dar esa recomendación? No, nadie, nadie. Yo de hecho en la CNDH me enteré por noticia, pero la universidad no, nunca se ha acercado a mí, ni me ha dicho me voy a apoyar o algo así, no. Desde hace siete meses ha sido difícil superar la mala experiencia de aquel 26 de abril. De hecho, siento que eso me está afectando, como lo han dicho, para escoger hasta carrera, porque no quiero nada que tenga que ver con área 2, que incluye física. Lo estoy oyendo, de verdad no, siento que no podría, no sé, sí, siento que sí. Me afectó en esa cuestión de la materia educativa, sí me afectó mucho y como que siento que no quiero saber nada. Pues la veo que no se ha recuperado totalmente, ahora sí que al 100% como estaba ella antes y como era ella antes. La he visto que ahora sí que sigue como que un poco trabada en sus materias, ¿no? En la de física que la está recursando, se le ha hecho muy pesado, muy difícil y en otras materias. La Procuraduría General de la República continúa la investigación. ¿Qué les han dicho por parte de la FEBINTRO? Pues que el caso está todavía ahí en investigación y que si mi hija necesita todavía apoyo psicológico, tanto de derechos humanos como de ahí, igual nos han ofrecido el apoyo jurídico y psicológico. Del maestro Teodoro Castro Ruiz no se sabe nada. Del maestro Teodoro Castro Ruiz, ¿qué es lo que sabe? Nada, nosotros no hemos sabido nada de él, nada, solamente por lo que nos dijeron en la PGR antes, que lo habían destituido del plantel y pues de ahí más, lo área jurídica no hemos sabido nada más. Tanto madre como hija tienen la confianza que haya castigo al profesor Teodoro Castro Ruiz. Lenin Gudiño, TBC Noticias. Lenin Gudiño, TBC Noticias.